El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, tenemos la primera redacción, Carol Paredes, congresista de Acción Popular. Muy buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cuál es su primera impresión sobre esta noticia? Bueno, hace tiempo que se ha perdido la renuncia del premier, pero también al mismo tiempo, no sé si es una preocupación interna que tengo, pero yo creo que el premier nunca, o en todo caso también el presidente, nunca da una acción si no sabe exactamente qué es lo que va a hacer. De repente va a tener una estrategia, no sabemos a quién le va a poner como premier. Usted sabe que no hay coincidencias entre congresos legislativos en determinados temas. Y este para mí es justo ahora, justo ahora después de estas patrias, este se renuncia y es un tema personal, no creo que sea un tema personal. Solamente debe ser parte también de una estrategia que ellos vienen a manejar. Si no es un tema personal, ¿a qué atribuiría usted la renuncia? Bueno, yo creo que ahí, primero que no sean, dentro de mi racionalidad, considerarían, no se han cumplido las metas que ellos se han propuesto. Creo que esa renuncia, como digo, responde a una estrategia para empezar a desestabilizar también, no solamente el legislativo, sino también a servir a la ciudadanía, como diciendo, no se puede trabajar y tengo que estar cambiando permanentemente a mis funcionarios. Pero Aníbal Torres, durante su gestión, siempre llamó al diálogo al Congreso de la República, a atender puentes. Y en su mensaje a la Nación, el presidente Castillo también lo dijo, ¿no? Pero yo no sé qué tipo de diálogo, porque cuando alguien se sale a fechar en las regiones diciendo que el Congreso no se ensucia los zapatos, queremos que el Congreso esté aquí, que trabaje, eso no es una forma de mostrar el diálogo. O sea, siempre ha estado en constante provocación también al legislativo, también tratando de hacer que dar mal al legislativo, como que nosotros no haríamos nada, como que nosotros no estamos en acuerdo con la ciudadanía, que nosotros estamos en otro país y ellos sí están dentro de la realidad, ¿no? Aníbal Torres confesó hace unos meses en una entrevista periodística que él ya había renunciado, ¿no? Claro, a diferencia de aquella vez no se hizo pública como ahora, se entiende que es algo irrevocable, que el presidente tendría que aceptar su renuncia, es lo que se entiende que debería pasar, ¿no? Y con esto se cae todo el gabinete. ¿Cuál debería ser, en ese caso, en ese supuesto, el perfil del nuevo presidente del Consejo de Ministros, en su parecer? En lo que se ha pedido, espero que sea una persona preparada, que conozca diferentes sectores, que tenga el transcurrente de opinión, que llame a la OJAD, que llame a lo que nosotros siempre le aspetimos, que fortaleza la gobernabilidad, que respete la institucionalidad, y sobre todo, que sea una persona que convoque, ¿no? Tanto al Ejecutivo y al Legislativo, en todos los aspectos. Correcto. Porque estamos en un momento de crisis, no solamente política, estamos en una crisis socioeconómica bastante fuerte y que necesitamos también acciones concretas. Bueno, usted sabe que el Congreso tampoco es un mundo de maravilla, ¿no? De hecho, nunca había estado tan atomizado como en esta oportunidad con 13 bancadas. Bueno, eso también depende mucho, pues, efectivamente, de los partidos políticos y también de la formación que pueda tener cada congresista. O sea, hay algunos que utilizan a los partidos políticos como Vientres de África para hacer su trampolín al Congreso, y otros, pues, que efectivamente no hacen el verdadero filtro también a sus participantes y esos son los problemas que tenemos. Congresista Carola Paredes, o Carola Paredes, muchas gracias por su participación en la edición matinal. Muy amable. Carola Paredes, congresista de Acción Popular, estuvo con nosotros. Vamos ahora con Alex Paredes, que es el parlamentario del Bloque Magisterial. ¿Cómo le va, congresista? Muy buenos días. Sí, buenos días y muchas gracias a TV Perú por la gentileza. En la misma línea, ¿no? ¿Cuál es su primera impresión sobre la renuncia de Aníbal Torres? Bueno, una decisión inesperada, con frustración, porque yo considero que el doctor Aníbal Torres ha estado haciendo un muy buen trabajo para algunos incómodo, porque tienen una persona que les responde como tiene que responderse, frontalmente, de manera sincera, transparente, cosa que no le gusta mucho, ¿no? Que se consideran opinólogos gobernantes del país. ¿Cree usted que pierde un gran cuadro el gobierno de Pedro Castillo? Definitivamente, creo que sí, y si es que el presidente le acepta la renuncia, la persona que tenga que asumir esa responsabilidad ya sabe que tiene un techo muy grande de una persona que ha recorrido el país y que las pruebas demuestran que nunca fue rechazado por la población peruana. En la carta él esgrime razones personales y luego señala que quiere volver o que volverá a las aulas. ¿Usted considera que esto es cierto o quiere, o bueno, como en política, no hay casualidades, estamos en un momento muy complicado del gobierno de Pedro Castillo. ¿Va por ese lado? No, yo no creo que la decisión va por ese lado. Es decir, que frente a estas agresiones que se siguen haciendo el presidente de la República, él decide dar un paso al costado. Digamos cansado por agresiones, porque no se respete a la investidura, digamos, y que no se le deje trabajar. Por ahí iría en su opinión. No, yo creo que en todo caso él tendría que ser muy específico con el mayor respeto a sus razones personales, pero ya hay una línea que él desliza y es el regreso a las aulas. Nosotros también, después de la experiencia de un año, diríamos lo mismo, ¿no? Porque es más bonito trabajar con niños en las aulas, con niñas o estudiantes. Ahora, ustedes también dejaron el partido de gobierno, en todo caso el partido que llevó a Pedro Castillo al poder, y aunque hay una relación estrecha y trabajan directamente con el jefe del Estado también, ¿hay, me imagino, también discrepancias o no? Sí, obviamente, somos seres individuales, pero nosotros como docentes estamos acostumbrados a saber procesar las diferencias, porque como tú conoces, cuando tú entras a un aula encuentras 25, 30, 35, 40 seres humanos que tienen diversos puntos de vista, formas de pensar, formas de sentir, y nosotros tenemos que tener toda la pertinencia para poder conducir. Ahora, en esta situación, con mucha mayor razón, pero nosotros acompañamos al profesor Pedro Castillo Terrones porque hemos llegado con él al Congreso producto de una convocatoria que él nos hizo. Su opinión, para ir finalizando, sobre las noticias que llegan desde el Ministerio Público, precisamente las investigaciones al presidente Castillo, y sus respuestas también a través de las redes sociales. Bueno, en relación al Ministerio Público, yo le diría que tengan un poquito de ubicuidad, que entiendan que son un órgano jurisdiccional referente de la Administración de Justicia, y que no caminen apegados a los espectáculos. Los espectáculos ya tienen sus actores, no necesitan actores de justicia. Y, finalmente, que respeten el debido proceso y no filtren lo que no deban de filtrar si es que no se han hecho los procedimientos de ley. Porque tal parece que las manifestaciones de las personas no tienen toda la seguridad del caso, y más al contrario, están expuestos a la coladera en la cual se ha convertido el Ministerio Público. Congresista Paredes, ¿cuál debería ser el perfil del nuevo presidente del Consejo de Ministros de aceptarse la renuncia de Aníbal Torres? Bueno, uno tiene que ser similar al doctor Aníbal Torres, y mantener esta conducta de cercanía a la población, sin miedos. La población no agrede cuando hay sinceridad, cuando hay transparencia en todo actuar. Pregunta para 10 segundos de respuesta, por favor. ¿Van por la Comisión, aprovechando, por la Comisión de Educación? Nosotros persistimos, a pesar de la agresión irrespetuosa del día de ayer, de una congresista, que ella tomó una decisión de ponernos en comisiones que no se la habíamos pedido a ella ni a nadie, y reiteramos y ratificamos nuestra expectativa y aspiración de estar en la Comisión de Educación. Gracias, gracias congresista Alex Paredes, parlamentario del bloque magisterial. Las primeras repercusiones, usted va a seguir seguramente bien informado a través de TV Perú Noticias, la señal informativa del IRTP, Canal 12, Movistar TV, 14. Menos. Haga algo. Efectivamente, Katia declara a la congresista Gladys Echay. ...de este gobierno. Se habla de Alejandro Salas, para ser su profesor, Aníbal Torres. Podría ser, no es uno de sus abogados defensores. Puede ser, puede ser, ¿no? Puede ser la continuidad en todo caso, que sea Alejandro Salas, se voceaban otros nombres, de repente el ministro de Cisina. ¿Debería ser, mejor dicho, alguien que todavía se integraba al gabinete ministerial? Si se quieren bajar las tensiones, creo que debe ser una persona con un poco más de serenidad, de ponderación y no confrontacional. Estamos en momentos de una investigación seria contra el presidente Castillo. ¿Quién duda? ¿De un gabinete de guerra, quizás? ¿De guerra contra quién? ¿La confrontación, quizás? La confrontación es permanente. Un ministro que le aconseje al presidente decir la verdad, podría ser el de justicia porque es abogado, que le aconseje decir la verdad, que es su mejor defensa y que cumpla con su rol señalado en la Constitución, en cuanto le dice que debe velar por el cumplimiento de la Constitución y las leyes. La salida de Aníbal Torres, ¿significa tal vez un golpe para Pedro Castillo en medio de la crisis coyuntural, en medio de las denuncias? No sé. Ya con todo lo que ha hecho el señor Aníbal Torres, no sé cuánto más puede hacerle. Además, el presidente no necesita a nadie más para hacerte daño. Él tiene sus propios usos, sus propios costumbres. Así es que cualquiera que lo acompañe, lo único que hace es ser parte de ese accionar ilícito del presidente. Y hablando de ello, ¿qué opina usted sobre esos tuits que ha emitido anoche el presidente Castillo presionando a la fiscal de la Nación por la disolución del equipo de la Baja? Una grave interferencia a los órganos de la Administración de Justicia. Otra falta e infracción constitucional que acumula el récord que ya viene anotándose. La posición de la fiscal puso ayer de mantener a Harvey Colchado dentro de ese equipo y este incidente que ocurrió con el ministro del Interior. Entonces, ¿siento un precedente de no interferencia por parte del equipo? La decisión. La reunión. Mire, la reunión que ya ha tenido la fiscal es una decisión suya. Yo no la comento, no la critico. Yo prefiero ni a favor ni en contra. Dejémosle a que ella actúe de acuerdo a lo que considere conveniente. A su trabajo, lo que nosotros buscamos es resultado. Y resultado oportuno. La comisita, ¿no es la primera vez que renuncia el premier Aníbal Torres? Esta vez lo ha hecho de manera formal y pública. A su entender y hacer un análisis breve, ¿cree que tiene que ver con este acúmulo de investigaciones que tiene el jefe de Estado? No lo sea, porque él ha venido defendiendo, sosteniendo, minimizando y tratando de establecer el no ilicitud en los actos del presidente. Renunciar por el cúmulo de estos hechos a esta hora no me parece. Debe ser otra razón. Es estar cansado, estar agotado y, bueno, bien por el país, ¿no? Pero era insostenible, ¿no? Era insostenible ya. Desde hace rato. Perfecto. Muchísimas gracias. Las palabras de la congresista Gladys Echaís. También se encuentra con nosotros el congresista Jorge Montoya. Congresista, muy buenos días. Bienvenido a Canal N. ¿Su posición frente a este anuncio de la renuncia de Aníbal Torres a la bienvenida? Bueno, ha sido una buena noticia el saber que se va. Una persona confrontacional como el que ha sido premier, él es el que ha renunciado, no el presidente lo ha cambiado. Creo que ya era un agotamiento político y físico el que tenía. Y ya no daba para más. ¿Quién debería ser, en todo caso, la persona que lidere? Porque se señalaba ya que Alejandro Salas podría ser uno de los boceados en reemplazar. En el gabinete no veo a nadie. Sería continuar con más de lo mismo. Esta es una gran oportunidad para el presidente de cambiar de giro y poner un independiente reconocido nacionalmente que pueda guiar al gabinete por un camino diferente. ¿Alguien de consenso? ¿Usted cree en medio de toda la coyuntura? Puede ser alguien de consenso y que haga un pacto con el presidente para poder gobernar con tranquilidad, sin estorbos en la política. Que debe cambiar radicalmente. ¿Algún ministro debería quedarse dentro del gabinete? Lo ideal sería cambiar a todos. Pero no sabría decirle quién, la verdad. Ha dicho alguien de consenso, pero ¿existe en la actualidad en el gabinete o en parte de lo que significa la cercanía del jefe de Estado alguien con esa característica? Ninguno. No veo a nadie. Tiene que ser fuera de ese círculo. Él está rodeado por un círculo de amigos y familiares que no tienen la idoneidad necesaria para ocupar esos cargos. Ya lo estamos viendo. ¿Y sobre ese enfrentamiento que tenía el presidente precisamente con la fiscalía ayer? Eso es muy grave. Es una interferencia con otro poder del Estado, con otra entidad del Estado que no debe darse. La fiscalía tiene nuestro respaldo, al menos de nuestra bancada en el Congreso, para que pueda hacer su labor como la viene realizando. ¿Hasta entender? ¿Se cae una pieza clave en la gestión de Pedro Castillo? Sí, porque lo han mantenido distraído. Han mantenido distraída la población con su enfrentamiento constante sin solucionar ningún problema. ¿De repente puede ser el anticipo de una salida? ¿Ya sea de repente la salida del presidente? ¿Es posible? Cuando la fiscalía termine su investigación, que no creo que se demore mucho, va a encontrar el vínculo directo con el presidente y ahí termina todo. ¿Pedro Castillo debería sentirse derrotado por la salida de Aníbal Torres? ¿Él se encuentra en este momento derrotado? Él sabe qué está pasando, es consciente, no está viendo una película, está viendo su vida. Y en algún momento cambiará su forma de actuar. ¿Añíbal Torres estaba cansado por lo cual tomé esta decisión? Yo creo que varios factores han juntado hoy el cansancio y también la situación política y las investigaciones sobre el presidente. Ningún premier quiere tener la responsabilidad de soportarla. ¿El sentimiento del jefe de Estado tendría mucho que ver con los últimos tweets que viene dando a conocer desde su cuenta justamente Red Social? Está actuando de una manera que no es correcta. O sea, desde el poder no puede presionar a otras entidades del Estado para que no haga su trabajo. Él debe dar el ejemplo, pero se siente acorralado porque es culpable. Si no fuera culpable no actuaría de esa manera. ¿Con la salida de Guilmán Temera, de la Administración de la Vicepresidencia, ¿cuál debe ser el procedimiento para ocupar ese puesto? ¿Por elección de repente o debe mantenerse ese puesto por la bancada? No, de acuerdo al reglamento es por elección. Entre los cinco días de producida la renuncia, la mesa directiva tiene que llamar a elección para que se elija su reemplazo. ¿Y el presidente de renovación se les van a proponer en su calidad? No, hasta el momento no. He comunicado ayer que no íbamos a presentar candidatos. La mesa sigue siendo lo mismo. No hay ningún cambio en las condiciones que nos impidieron llegar a alguna negociación con ellos. Hoy se realizarán las entrevistas para el próximo defensor de pueblo. ¿Cuáles son las características que debe tener esto? Una persona independiente, profesional de prestigio, que tenga conocimiento y no tenga ninguna tacha. Hoy día vamos a tener las entrevistas personales. Empieza a ocho y media y termina en la tarde. ¿Y el candidato también podría ser o debería más que ser? Los candidatos se examinan, no tienen color político. Son propuestos por las diferentes bancadas, pero son profesionales. Muchísimas gracias. Las palabras de... ...